La información la ofreció el profesor Robert Frías del Comité Ejecutivo Local de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Reanudaron el diálogo, el cual había sido irrumpido por más de un año en la gestión pasada de Eduardo Hidalgo. Y en este primer diálogo fue para montar y ver todos los detalles y los males que aquejan el sistema educativo de la República Dominicana. En este primer encuentro se abordó lo del dinero de descentralización, los recursos que no están llegando a los centros educativos, de la manera en la cual deben de ser recibidos por los directores. Lo de INAVIE, los útiles escolares que no han llegado a los centros educativos fue un punto también tratado en ese encuentro. Lo del desayuno escolar, calidad del desayuno escolar, calidad de almuerzo escolar, evaluación al desempeño, que se firmó un acuerdo en el año 2016, en el cual se le iba a entregar, iba a ser retroactivo al mes de enero, en el 2017 iba a ser retroactivo, a enero del 2018, al día de hoy tenemos miles de maestros a nivel nacional que todavía no han recibido el incentivo a evaluación al desempeño. Y a otros que se le pagó en marzo, se le pagó en noviembre, en octubre y en julio, pero tampoco se le ha puesto el retroactivo. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.